¿Qué son los efectos de los refrescos de cola? Los efectos de los refrescos de cola se asocian a los productos con los que están elaborados y pues la mitad de esta jarabe es azúcar. El azúcar se asocia importantemente con obesidad, diabetes, adicciones, junto con el ácido fosfórico, está relacionado a caries. El ácido fosfórico se relaciona a pérdida ósea y da a las personas fragilidad ósea y mayor probabilidad de presentar fracturas. También otros efectos negativos son el asma, produce inflamación en las vías respiratorias, lo cual conlleva a que aumente el asma. Se ha asociado entre sus compuestos y la misma azúcar a varios cánceres. Por supuesto, la diabetes, la obesidad, la adicción, estas reacciones de irritabilidad, de nervios, envejecimiento celular, cálculos renales, problemas en los dientes como caries. Bueno, y así podemos ir recorriendo tanto lo que ocurre inmediatamente como reacciones agudas, como estos efectos crónicos a largo plazo.